Bueno, Celeste, cierro. ¿Te tenemos, Celeste? ¿Estás por ahí? Sí, ¿cómo están? Ahí está. ¿Cómo estás, Celeste? Bueno, Celeste es una dirigente de la izquierda. No quiero equivocarme, Celeste, de la organización. Te pido, disculpa. Sí, soy dirigente del MST en el frente de izquierda de la unidad. Por algo te pasé la pelota. En el frente de izquierda de unidad, perfecto. Celeste, bueno, Celeste la conocemos de distintos programas de televisión, su actividad política, y nos pareció importante tener el testimonio de ella respecto de esta situación, ¿no? Que es la cuestión de la vuelta a la presencialidad en las escuelas, cuando el propio Poder Judicial, por ejemplo, no tiene presencialidad. El Poder Judicial, tenés que mandar todo por internet, no podés ir personalmente, el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, no podés hacer nada presencial. Están en la legislatura corteña, sesión a distancia, pero la RETA quiso que los chicos vuelvan a la escuela. ¿Cuál es tu opinión en esto, Celeste? Mirá, me parece que vos lo graficas bien en el sentido de la RETA quiso que vuelvan a la escuela, y me parece que los distintos gobiernos lo hacen sin consultar realmente a quienes son las y los afectados, que es la comunidad educativa en su conjunto. Porque hay una realidad, y yo te lo puedo decir, como muchos años trabajadora de la educación, como mamá de una niña que va a nivel inicial, que mi hija quiere volver a las clases, quiere volver a tener contacto con sus compañeros, hablamos con los docentes y quieren volver. El problema de la discusión es cómo se vuelve. Eso es lo que no se está discutiendo, que le terminan dando la responsabilidad a los directivos para que sean quienes arman los protocolos y las formas cuando ya sabemos cómo están las escuelas. Entonces, no se puede hacer un distanciamiento real, no están las condiciones. En la semana cuando volvieron las docentes y los docentes a la escuela, empezaron a mostrar cómo estaban los edificios. Entonces, ahí nuevamente se va a ver que en algunos colegios que están las condiciones van a empezar y en otros no. Entonces va a volver esto de la no presencialidad, lo digital. Tampoco durante un año se entregaron las computadoras necesarias. No hay conectividad gratuita, digo, porque hay que pensar en la educación de manera global. Y lo cierto es que desde el 20 de marzo que se suspendieron las actividades o que inició el aislamiento, se podrían haber pensado formas que empiezan por destinar mayor presupuesto para que los edificios estén en condiciones. Crear muchos más edificios, pero las pueden discutir con la comunidad educativa en su conjunto. Y eso es lo que no se ha hecho. Y ahora van a poner en riesgo la salud de las docentes, de los docentes, de estudiantes. Porque la realidad es que las burbujas que intentan decir que se están discutiendo en el secundario, los docentes de las distintas áreas van a pasar de las distintas materias. Entonces, ahí no va a haber una burbuja del aula. Entonces, creo que tiene que ser mucho más en profundidad. Y se tienen que destinar los presupuestos necesarios para poder avanzar, para que no tengamos que en 15 días volver a cerrar todo, que es lo que lamentablemente vuelva a suceder. Coincido plenamente. Acá lo que se busca simplemente es una foto. Quiere la red para tener una foto de los chicos con guardapolvo blanco entrando a clase. Realmente no busca otra cosa. Nunca les importó a ellos la educación. Y esto lo toma como... Sabemos que tenemos una parte del público, del electorado porteño, que es esto, este tipo de cosas les encanta. Ahora... Son para la foto. Es un marketing educativo y no para resolver los problemas concretos. Yo por eso les decía como mamá, el año pasado tuvimos que cortar las calles para que le pongan el gas a un lugar de nivel inicial donde van niñas, niñas de tres años, estuvieron en el invierno sin gas, inauguraron la escuela para sacarse la foto a principio de año, porque es un edificio nuevo, pero no tenían las condiciones. Entonces hacen eso. Ahora el 17 se van a quedar a sacar la foto, pero con las escuelas sin realmente las condiciones necesarias en el medio de una pandemia. Y yo lo digo también lamentablemente. Tuvimos que escuchar a Trota junto con Acuña dar el ok para avanzar. Entonces en esto es muy problemático, porque estamos hablando de niñas, niños, adolescentes, y por supuesto todo el cuerpo de la docencia que también va a estar afectado. Celeste, te habla Susana Nasuti. Hoy en los diarios salió que... ¿Qué tal, Celeste? Hoy en los diarios salió que todo el protocolo para ir a volver a clases, ¿no? Y, qué sé yo, salió en Página 12. Estás anoticiado de ese protocolo y yo no lo leí, por eso te trasladaba un poco la pregunta. Sí, salió... Podría ser efectivo, no sé. Por eso yo decía, recién salió la semana pasada, tiene algunos puntos en los que hace responsables al equipo directivo de las distintas escuelas, hacen que las familias firmen una declaración jurada. Hay muchas familias con mucho miedo también, porque mandan a sus hijas a la escuela. Yo lo decía al inicio, o sea, están las ganas, están las necesidades. Digo, no es presencialidad sí, presencialidad no, sino justamente son las situaciones en las que se está viviendo. Pero después lo hacen responsables a las familias, a los directivos. El gobierno no toma ningún tipo de responsabilidad cuando es algo que tendrían que haber dado respuesta desde, yo decía, va a ser un año. Entonces tendrían que haber planificado y planteado estos protocolos. Entonces, es muy complejo como lo quieren hacer. ¿Y cuáles son las medidas que se van a tomar desde la comunidad educativa? Mira, ahora, en mi caso, por ejemplo, esta tarde tenemos reunión en la escuela y ahí se va a discutir. Para nosotros es clave cómo se trabaja de conjunto la comunidad educativa para que se garanticen las condiciones para ese inicio. Y si no, que no se empiece. De hecho, ya hay familias pensando en presentar distintos amparos, porque también sale lo de la vacante. ¿Qué pasa si yo defino no enviar a mi hija para no exponerla? ¿Qué pasa con esta vacante? Entonces, va a empezar la próxima semana, el 17, que es la fecha de la vuelta a las escuelas. Van a empezar distintas acciones. Y, bueno, y gremialmente, la docencia está discutiendo cómo está ahí. Mañana va a haber una reunión del Consejo Federal de Educación, que seguramente va a haber acciones. Hay familias organizadas. Yo creo que va a ser clave el trabajo de manera conjunta para este control, para que de verdad discutamos cuál es el tipo de educación y cuáles son las condiciones necesarias para avanzar a que tengamos nuevamente las clases. Ahí, recién en la pausa, mientras esperábamos para entrar al aire, estábamos charlando esto. Vos mencionabas al ministro de Educación de la Nación sacándose, bueno, haciendo esa conferencia de prensa en conjunto con Soledad Acuña. Esta persona realmente despreciable, ¿no? Que tanto daño le hace a la educación porteña. Bueno, veníamos de otro impresentable también, como era Bullrich, y esta es digna sucesora de ese tipo que se ponía contento porque cada día había un pibe más freso y todo eso, ¿no? Y uno piensa, hace el análisis político también, ¿no? Que era lo que pensaba el ministro en hacer esa conferencia en conjunto y, bueno, uno cree, bueno, lo que buscó fue desactivar este aparente éxito que iba a ser la foto de la reta con los chicos entrando a las clases. Y dije, bueno, se dejó sacar encima la foto con todos los carteles amarillos. La verdad que si buscó desactivar algo, lo único que pasó, me parecía que estaba de visitante en el Ministerio de Educación de la Ciudad, ¿no? Pero independientemente de eso, lo que tiene una gravedad que es enorme, una gravedad enorme, es que no están eximiendo a los docentes mayores de 60 años o los que tienen comorbilidades o los que viven con personas de riesgo, no los están eximiendo ni siquiera ellos a presentarse. Como decís vos, Celeste, a esto se suma un problema muy grande que es la falta de los años si tomamos conocimiento de que incluso hay niños que no han conseguido vacantes en el secundario. Es terrible. Es terrible. No es ahora que los amparos son por educación iniciada y que es el mayor déficit que tiene la ciudad. Tenemos gente de primaria y de secundaria sin vacantes. Todo esto se suma en un recorte de cientos de millones de pesos en infraestructura educativa que previó el presupuesto para el año 2021. ¿Cierto? Realmente me parece que eso es sostenible. El presupuesto menor al 2001 para que se den una idea de lo que es el presupuesto que adecina para educación. Y te agrego una cosa que a fin de año fue completamente repudiado de la justicia porteña dijo que para acceder que no se pueden presentar recursos para acceder a una vacante en la escuela pública sino que lo que hay que hacer hay que demostrar con un caso un certificado de pobreza que no se puede pagar una escuela privada ante un reclamo justamente por vacante de una familia. Entonces, no solo que le decimos lo que hay que hacer hay que dejar de subsidiar a las escuelas privadas y religiosas con plata del Estado que puede ir destinado a la escuela pública y construir más escuelas ponerlas en condiciones contratar más maestras maestros, docentes con sueldos dignos bueno, ahí podemos pensar una educación de calidad científica pero todo el gobierno de la ciudad las instituciones lo que hacen es seguir priorizando lo privado lo delit y no lo público que es por lo que nosotros seguimos defendiendo y peleando para tener una educación pública y de calidad. Nuestro compañero Julián Denaro te quería hacer una pregunta. Hola Julián. Sí, ¿cómo estás? Sí, esa cuestión que justo mencionaste ¿no es cierto? Que este gobierno decididamente prefiere los negocios del sector privado y claramente hay una decisión política de desfinanciar sectores estratégicos y claves para para nuestra sociedad ¿no es cierto? Como por ejemplo uno siempre tiende a decir salud, educación, ciencia, tecnología, infraestructura, conectividad y bueno así como como pasa en otros en otros en otros rubros bueno en esto también hay una clara decisión porque digamos ahí se sabe digamos que la RETA anduvo quejándose porque no le falta porque le falta presupuesto ¿no es cierto? Ahora el tema es dónde se asigna ¿no? porque si vos tenés una recaudación el Estado recauda y gasta bueno la decisión de a dónde gastás es una clara decisión de cuál es la dirección que querés exactamente es así con mucha claridad lo explica yo recién les daba el dato del presupuesto que destinaron a la educación que es menor al del 2001 pero después pongámonos a pensar el año pasado durante toda la pandemia un sector que estuvo en la calle fue la enfermería fueron las y los trabajadores de la salud esos que estuvieron desde el inicio al frente enfrentando la pandemia también estuvieron en las calles porque por ejemplo la enfermería no se lo reconoce como profesional en la ciudad autónoma de Buenos Aires y el ministro Quiroz ni la reta toman esa definición y eso es precarizar su vida directamente porque vos charlas con cualquier enfermera cualquier enfermero y te dicen que tienen que tener dos trabajos es exponerse al doble entonces esa situación es la que se vive concretamente acá acá en la ciudad y en educación pasa exactamente lo mismo entonces desprecian lo público eso es el gobierno de Cambiemos el gobierno de la reta desprecian lo público y lo hacen ver cotidianamente vos acabas de mencionar un fallo que nosotros hemos hecho un profundo análisis en este programa que se llama Donde está la justicia y lo hacemos básicamente abogados somos casi todos abogados hicimos un profundo análisis del fallo al que vos te referís desde el año pasado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y efectivamente hay una doctrina que es mala de ese fallo que es este perdón algún conflicto tengo con el teléfono que se requiere acreditar pobreza para reclamar una vacante en el sistema educativo público de la Ciudad de Buenos Aires pero una profunda lectura de ese fallo tiene además un que se nota que lo que se está introduciendo en un fallo que se refiere a educación inicial criterios de meritocracia que abren la puerta a un futuro por ejemplo restricciones al ingreso a la educación superior si vos lees el fallo ahí se habla de el ingreso por el mérito a la educación superior en un fallo que está hablando de educación inicial que no tiene nada que ver y que realmente por el tipo de fundamentos que están haciendo estamos a 15 minutos de que la corte de la Ciudad de Buenos Aires diga que para ir al hospital público tenés que acreditar pobreza también realmente es una gravedad inusitada que tiene este fallo sabemos que además se trata de la es la corte no es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires es el Tribunal Superior de Justicia de la RETA porque salgo una jueza a los otros cuatro de los cinco es la mayoría automática antes fue de Macri ahora de la RETA una de Weimberg derrota que es la que Macri quería poner en este en el lugar de Gijarbo de la Procuración General de la Nación y realmente los argumentos son estamos como vos decís lo que hay muchos meritócratas en la Ciudad de Buenos Aires que se creen que que mandan sus hijos a la escuela privada y que eso significa que que no va plata de los impuestos a la educación de sus hijos y cuando uno ve los porcentajes de subsidio de las matrículas de las escuelas privadas hemos visto casos de hasta el 100% 80% en escuelas realmente muy caras o sea además de lo que le cobran de cuota el Estado de la Ciudad de Buenos Aires pone un montón de plata hay escuelas que imagínate si toda esa plata fuera la educación pública imagínate imagínate si eso se cambiara el paradigma y el que quiere mandar a la escuela privada bueno mandalo a la escuela privada tenés que pagar el 100% pagás el 100% el Estado no te da nada y el Estado le puede dedicar a la educación privada de cualquier manera yo soy de la época a ver vos sos más joven que yo ¿no? pero cuando yo era pibe a la privada ¿quiénes iban? Susana ¿quién iba a la privada cuando nosotros éramos pibes? sí desmuteate desmuteate estás muteada porque no tenía eran muy cortos o sea no tenían inteligencia a la privada iba a lo que no le daba la empresa no podía la pública cuando tenías algún compañero que iba a la privada cuando te conocía a un amigo del barrio que iba a la privada decías lo que pasa es que no le daba mucha así que somos nosotros hijos de acá también tenemos un economista Susana es abogada también somos hijos de la educación pública sí, Julián querías decir algo sí varias cosas porque la educación además tiene distintos niveles nosotros tenemos digamos mucha a nivel universitario nosotros tenemos mucho prestigio al revés con las universidades nacionales de hecho la Universidad Nacional de Buenos Aires la UBA es una de las universidades de mayor prestigio en el mundo y esa esa concepción que ustedes que ustedes estaban mencionando anteriormente que cuando el que era medio corto es el que iba al colegio privado bueno a nivel universitario sin desmerecer no es cierto sin calificar a la persona pero digamos hay la carrera es una carrera universitaria es larga bueno yo hice dos me estoy por recibir de mi segunda estoy por recibirme de psicólogo también en la UBA ¿paquitos? sí y este me falta muy poquito tres materias muy bien y digamos y lo que lo que se piensa cuando cuando conoces a alguien que fue una privada es y bueno este no o no quiso o no tuvo tanto tiempo para para estudiar o la quiso hacer más fácil haciéndolo análogo con lo que ustedes estaban comentando antes ¿no es cierto? claro respecto de la escuela secundaria y digamos por supuesto que el tema presupuestario es esencial y también hay una diferenciación entre la ciudad de Buenos Aires y el resto del país uno por ahí cuando va recorriendo a mí me gusta mucho recorrer este país tan hermoso que tenemos y además tuve la suerte de poder recorrerlo en auto entonces voy a llegar al aeropuerto y después que te lleven en una excursión y recorrer y observar la enorme cantidad de escuelas que se hicieron durante el periodo nacional y popular es decir el periodo que va del 2003 al 2015 porque ahí hubo una clara voluntad decisión política de construir escuelas en todo el país algo que a nivel de esta jurisdicción de la ciudad autónoma de Buenos Aires justamente ocurrió lo inverso porque el presupuesto dirigido a educación pública ha sido recortado recordemos que la Universidad Nacional de Buenos Aires que tiene su sede central en la ciudad autónoma de Buenos Aires es una universidad nacional ciudadano Susana estaba no estaba muteada escuchamos todos tus secretos Susana mientras estabas escuchando pensé que estaba muteada bueno creo que hemos tenido una entrevista interesante no sé amigos y compañeros de co-equipers que piensan no sé si Celeste quiere agregar algo no bueno agradecerles por el espacio y me parece que hay una tarea fundamental que es la de seguir defendiendo la escuela pública la educación pública y que tienen que ser las comunidades educativas las que decían por eso al menos nosotros creemos que tiene que avanzar en un congreso pedagógico nacional para discutir justamente todo y entonces ahí tomar las decisiones y bueno seguir peleando para que haya una presencialidad segura en condiciones y para que nuestras hijas nuestros hijos y por supuesto la docencia tengan las condiciones seguras para volver y retornar las clases bueno Celeste muchísimas gracias estamos coincidimos totalmente con todo lo que estás diciendo y que el pueblo se mueva es importante fíjate bueno de Costa Salguero lo que pasó 7.000 ciudadanos se presentaron a la audiencia pública o sea que hay que seguir luchando tenemos que seguir luchando en esta ciudad que para los que tenemos otra forma de pensar nos es bastante adversa muchísimas gracias Celeste no gracias a ustedes